Al tablero con Fray Nelson Con estas notas empieza un saludo a Santo Domingo de Guzmán Pero lo que quiero destacar es el estilo musical que sube y baja Ese estilo musical que se conoce como Gregoriano ¿Sabes por qué se llama Gregoriano? Porque fue impulsado por un hombre llamado Gregorio, Gregorio Magno San Gregorio Magno, Papa de la Iglesia Católica Hombre que se preocupó por igual de la liturgia, la predicación y la caridad Hoy, al tablero con Fray Nelson, San Gregorio Magno En esta temporada número 12 de Al tablero con Fray Nelson Nos estamos dedicando a visitar la historia de la Iglesia Por lo alto, digo yo, porque nos estamos asomando a las vidas y obras De algunos de los grandes papas que ha tenido nuestra Iglesia Católica A lo largo de sus prácticamente dos mil años de historia Hemos hablado de San Pedro, el primer papa Y hemos hablado de San León Magno Esa palabra Magno yo recuerdo que de niño me llamaba mucho la atención Porque no es una palabra que uno esté escuchando con mucha frecuencia Por otra parte, es una palabra que no solo se utiliza en la Iglesia Por ejemplo, en historia, historia civil, historia militar, historia política Se habla de Alejandro Magno Aquel hombre del norte de Grecia, lo que conocemos como Macedonia Que venció a los persas Y que extendió de una manera absolutamente inaudita La lengua griega y el dominio de la cultura griega en general Por una buena parte del Medio Oriente y de la cuenca del Mediterráneo Ese es Alejandro Magno Y también en nuestra orden dominicana Tenemos el recuerdo de Alberto Magno Es llamado así Entonces yo quiero que dediquemos unos minuticos A ver por qué a estos papas se les llama Magnos Porque no son todos, son algunos Hemos mencionado a León Magno Y ahora queremos hablar de un papa León Magno es del siglo V Ahora vamos a referirnos a un papa del siglo VI Que se llama Gregorio, Gregorio Magno Y después tendremos que hablar de otro Magno Que es Nicolás Magno San León Magno, San Gregorio Magno Y San Nicolás Magno ¿Por qué se les llama así? Obviamente Magno es de la misma raíz de magnitud Es de la misma raíz de magnífico, magnificencia Cuando nosotros decimos que algo es magnífico Pues todo eso viene de una palabra en latín Vamos a recordar la palabra en latín Esa palabra es Magnus Magnus en latín quiere decir simplemente Aquello que es grande Lo que es grande Así que León Magno quiere decir León el Grande Gregorio Magno, Gregorio el Grande ¿Y por qué se utiliza esta palabra para algunos papas? Mira, hay varias razones A veces es por el origen de estas personas A veces por las circunstancias en que vivieron Y a veces por los frutos de su obra en la iglesia Finalmente, en algunas ocasiones se utiliza la palabra Magno Porque tuvieron un tremendo impacto No solamente en lo que tiene que ver con la iglesia Sino con la historia de la sociedad La historia del mundo en general Así que hay por lo menos cuatro razones Por las que algunas veces se llama Magno A estos grandes pastores Y déjenme decirles que en el caso de Gregorio Se juntan todas estas razones Gregorio, Gregorio Magno Era grande ya por su origen Pero para entender cuáles eran las circunstancias Que hicieron que también brillara esa grandeza de él Tenemos que recordar que a fines del siglo V Prácticamente lo que había del Imperio Romano en Occidente Con su antes gloriosa capital Roma Había quedado arrasado Había quedado destruido Por las invasiones de los pueblos bárbaros Especialmente hacia finales del siglo V Estamos hablando de año 470 y siguientes Las invasiones, la caída de Roma Habían llevado al desastre Lo que habían sido un poco más de mil años De grandeza de la ciudad eterna El siglo V es el siglo de la caída La caída fuerte del Imperio Romano en Occidente Pero Gregorio, escribamos su nombre Gregorio, Gregorio Magno Pertenecía a una de las familias prestigiosas Una de las familias adineradas Aristocráticas de la antigua Roma Y Gregorio recibió una muy buena educación Una muy buena cultura De manera que Él nació en el año 540 Año 540 Y vamos a ver que murió en el año 604 Y con esa buena educación Pues tuvo una importancia Bastante considerable En una época en que la ciudad de Roma Se encontraba en sus peores momentos Con la caída de Roma Frente a las fuerzas invasoras de los bárbaros Lo que nosotros conocimos como Imperio Romano Ahora tenía una nueva capital Esa nueva capital queda en lo que hoy se llama Estambul, en Turquía Y que en aquella época se conocía como Constantinopla Constantinopla Entonces el Imperio Romano Hacia el final del siglo V Tiene esos dos polos Que son Roma y Constantinopla A finales del siglo V Cae Roma Y prácticamente todo lo que es el Imperio Romano Pues se va a Constantinopla Constantinopla se convierte en la Roma del Oriente Y los emperadores del Imperio Romano Ya no rigen en Roma, la de Italia Sino en la nueva Roma Que es Constantinopla Esta situación va a durar prácticamente mil años Hasta el año 1453 En que Constantinopla va a caer Bajo el poder de las fuerzas turcas Fuerzas fundamentalmente musulmanas Esa condición de primacía musulmana Permanece hasta el día de hoy en Estambul La que hoy se llama Estambul Bueno Cuando cayó Roma Y todo el poder político y económico Se va a Constantinopla También muchas familias Que habían tenido una gran relevancia En Italia Una gran relevancia en Roma Pues van a donde está el poder Al fin y al cabo En el Imperio Romano El poder siempre estuvo muy ligado A ciertas familias El Senado Romano No era cuestión de elección popular Sino era un privilegio Más bien heredado Era una élite La que tenía acceso A ese lugar de poder Entonces Roma queda No solamente desnudada de su gloria Despojada de su poder Sino que también queda huérfana En cierto sentido Porque estas familias Que eran las que le daban el lustre Y el apoyo económico a Roma Van a Constantinopla En buen número Roma queda Roma la ciudad en Italia Queda devastada Y queda en una condición muy difícil Pero sigue siendo La Roma del apóstol Pedro Sigue siendo La Roma De Pablo Sigue siendo la Roma Que guarda muy bien el recuerdo Como un tesoro Guarda muy bien el recuerdo De tantos mártires Sigue siendo para nosotros Los creyentes Y también en la época de Gregorio Sigue siendo Aquella ciudad Que tiene una importancia Fundamental Entonces Gregorio No va inmediatamente A Constantinopla Su familia No se va a Constantinopla ¿Qué va a suceder con él? Él se queda en Roma Y en Roma Llega a la posición civil Más importante Esto sucede En el año 573 En ese año Es decir Él tiene 33 años de edad Comparativamente joven Es nombrado Lo que en aquella época Se llamaba Prefecto Nosotros Los que tenemos cierta edad Recordamos El prefecto De disciplina Los colegios Típicamente había un prefecto Prefecto Quiere decir El que ha sido designado Delante de O antes de Es un puesto De cierta Categoría Eso es lo que quiere decir Prefecto El que está delante de Delante de otros El que está al frente De una determinada tarea Y sobre todo Al frente de una comunidad Entonces En el año 573 Gregorio Que en esa época No se llamaba Gregorio Magno Sino solamente Gregorio Es nombrado Prefecto En la ciudad de Roma Prefecto En Roma Pero Este hombre Tomaba muy en serio Su fe Este 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 pertenecía Este Gregorio Pertenecía A una familia Creyente Practicante Una familia Donde lo mejor De las antiguas Virtudes Del imperio romano Había echado Profunda raíz Y había mostrado Su compatibilidad Con las grandes Virtudes De la vida cristiana Y es aquí Donde empieza A mostrarse La grandeza De Gregorio Porque ya vemos Que viene De una familia De muy buen Nombre Y de una gran Estatura moral Pero ahora Vemos algo más Vemos que en circunstancias Difíciles Para la ciudad De Roma Gregorio no busca Simplemente Su propio provecho O avanzar Una carrera política Sino que se queda En esa ciudad Y es ahí donde recibe El encargo De prefecto Por dentro Por dentro El llamado De Dios Sin embargo Es más fuerte Que eso Y apenas Dos años después En el 575 Con 35 años De edad Gregorio deja El más alto Puesto Que había En el imperio romano Bueno Lo que quedaba Del imperio romano En la ciudad De Roma Deja ese puesto De enorme responsabilidad Y se vuelve Monje Benedictino Monje Impresionante No solamente eso Él asume Esta vocación La vocación monástica Entonces aquí Se vuelve monje Y es el primero De los monjes Esto es importante Es el primero De los monjes Que va a asumir La sede de Pedro Antes de Gregorio Ningún monje Había llegado A esa responsabilidad Pero bueno Él se hace monje Todavía no se hace sacerdote Por voluntad Del papa De aquella época Un papa Que se llamaba Pelagio II Es ordenado diácono Y es enviado Como embajador Del papa A Constantinopla Precisamente Entonces Gregorio Finalmente va A lo que era La nueva Roma Constantinopla Está allá Y dura seis años Allá en Constantinopla Conociendo muy bien Qué es la iglesia Cómo es la iglesia Cuáles son sus tareas Cuáles son sus misiones Vuelve Después de ese encargo Diplomático Que le ha pedido El papa Pelagio II Vuelve de nuevo A su Roma En Italia Y llega a una conclusión Lo mío es Entregarme solamente A Dios Lo mío es Dedicarme completamente A la oración Cuando él ha tomado Esa resolución Y quiere dedicarse Solamente A la oración E incluso Abraza en su corazón La intención De ir a misionar A tierras lejanas A lo que es Bretaña Y Gran Bretaña O sea La actual Inglaterra Y en fin Cuando ella toma Esa decisión Resulta que muere El papa Y el clero De la ciudad de Roma Y el pueblo mismo De Roma Le pide a Gregorio Que probablemente Era diácono Ni siquiera era sacerdote En ese momento Que asuma La sede de Pedro Movido por esas súplicas En el año 590 Gregorio Asume La sede Del apóstol San Pedro Y En condiciones Económicas Durísimas Para la iglesia Y para la sociedad Romana Empieza A realizar Su ministerio Como Siervo De los siervos De Dios Terminemos esta sección Recordando eso El primer papa Que utilizó Esa expresión Servus Servorum Dei Siervo De los siervos De Dios Fue precisamente Gregorio Y vaya Altura La que el le dio A ese hermoso En un instante Continuamos Ya regresamos Con Al tablero Con Fray Nelson Seguimos Con Al tablero Con Fray Nelson Quiero dar las gracias A todos aquellos Que se han puesto En comunicación Con nosotros Y que con sus comentarios Con sus sugerencias Con sus preguntas También con sus críticas Nos van mostrando Una ruta En este programa Que queremos Que sea Para ustedes Para su servicio Para su formación En la fe Nuestro medio preferido De comunicación Es el correo electrónico Por favor envíen Un mensaje A esta dirección Es muy sencillo Tomas el nombre De este programa Al tablero Con Fray Nelson Eso va escrito Sin espacios Todo seguido Sin puntos Sin guiones Al tablero Con Fray Nelson Arroba Cristovision Punto O RG A esa dirección Hay que escribir Para todo lo que Tiene que ver Con nuestro programa Otra oferta Gratuita Si quieres evangelización Católica Todos los días En tu buzón Envíanos un mensaje A esta dirección Amigos Arroba Fray Nelson Punto Com Amigos Arroba Fray Nelson Punto Com Para evangelización Católica Todos los días En tu buzón Al tablero Con Fray Nelson Arroba Cristovision Punto O RG Para tus preguntas Sugerencias Críticas Y también voces De ánimo Con respecto A este programa Que Dios te bendiga Me encanta su programa Las preguntas E interrogantes Que nos presenta Nos llevan a descubrir Nuevas realidades Y respuestas Que me ayudan En mi vida Gracias Freddy Gabriel Cuervo Bonilla Hola Fray Nelson Actualmente he empezado A dar la cátedra De ética En enfermería Estoy teniendo problemas En comprender bien Los fundamentos De la moral Podría explicármelos Con diversas teorías Muchas gracias Y bendiciones Guillermo Ventura En Al tablero Con Fray Nelson Estamos repasando La vida Magnífica La vida Grande De un hombre Con talento De administrador Y corazón De místico Un hombre Con gran capacidad De predicación Y con gran amor A la soledad Un hombre Con un don Muy singular En lo que tiene que ver Con la diplomacia Y al mismo tiempo Con una capacidad De sinceridad Y de denuncia Que son poco usuales ¿Quién es este Que reúne Cualidades tan diversas? San Gregorio Magno Nacido en el año 540 Estábamos repasando Como en el año 573 Llega a ser prefecto Algo así como Alcalde mayor De la ciudad de Roma En el año 575 Se hace monje De hecho Él entrega Todas las posesiones De la familia A distintas Vocaciones nuevas Para la vida monástica Se atribuyen A Gregorio Magno No menos De seis fundaciones De monasterios Benedictinos O sea que Él tomó Completamente En serio su fe Se entregó Por completo Luego en el año 590 Bueno Después del 575 Siendo monje Fue ordenado diácono Estuvo en Constantinopla Y después de unos Seis, siete años En Constantinopla Vuelve a Roma Con una convicción A un mayor De dedicarse A la vida contemplativa Pero al mismo tiempo Sintiendo un gran llamado Misionero Pero el pueblo romano No lo dejó ir Ellos estaban Bastante agradecidos Con Dios Por los talentos Por los dones Que tenía Gregorio Y en el año 590 Fue elegido Papa Tenía 50 años De edad Y todos estos dones Que hemos mencionado Pero las circunstancias Eran simplemente Dramáticas Hay que recordar Que en el imperio romano Y particularmente En la ciudad de Roma Las cosas funcionaban De un modo distinto A como nosotros Las conocemos hoy La alimentación básica Del pueblo Era algo que estaba A cargo del Estado Me explico La alimentación básica De aquellos romanos Era a partir del trigo Y el trigo Que por supuesto Se consumía El grano de trigo Que por supuesto Se consumía En cantidades colosales En Roma Venía De las colonias Del imperio Venía del norte De África Cuando las invasiones De los pueblos bárbaros Durante el siglo V Van golpeando Cada vez más fuerte Las estructuras Del imperio romano Pues las cadenas De provisión De alimentos También se van dañando De modo que En la época En que Gregorio Llega a ser Papa En el 590 No solamente Tiene que preocuparse Por la predicación Del Evangelio No solamente Tiene que preocuparse Por la santidad De los sacerdotes No solamente Tiene que preocuparse Por la fundación De monasterios Sino que también Tiene que preocuparse Por la alimentación Misma de la gente La gente estaba Pasando hambre Y gente es Toda la gente Fíjate que Él ya tenía La experiencia De ser prefecto Algo así como Alcalde mayor Lo acabamos de recordar Y él utilizó Su talento De administrador Siendo Papa Utilizó su talento De administrador Para ayudar A sostener A la población civil Es decir Para buscar Aquellas donaciones Y aquellos cultivos Y aquellos Trabajos Que pudieran hacer Que la gente Superara Una época De verdadera hambre Por si fuera poco Hay que recordar Que las invasiones De los pueblos bárbaros No terminaron Simplemente En el siglo V Estábamos ya A finales Del siglo VI Y tenemos que seguir Hablando todavía De invasiones Cada vez Estos pueblos Bárbaros Es decir Los unos Escrito con H Que tuvo que enfrentar León Magno Y los que eran Presionados Por esos unos Es decir Las distintas familias De pueblos Llamados godos Los ostrogodos Los visigodos Se estaban estableciendo Más y más al sur De manera que En la zona norte De lo que hoy es Italia La zona de Lombardía Había un foco Bastante fuerte De unas tribus Bárbaras Que decidieron Ascediar a Roma Y destruir Lo que quedaba Prácticamente De esta ciudad La parte civil El Estado No tenía Cómo responder Es decir Lo mismo que el Estado No tenía Cómo dar alimento A tanta gente Y por eso había hambre El Estado Era tan débil Las instituciones civiles Eran tan frágiles Que no podían asegurar Un mínimo de protección Frente a la invasión De los pueblos bárbaros Y es Gregorio Ya como Papa El que tiene que negociar Con estos bárbaros Es Gregorio El que tiene que enfrentarse A estos depredadores Porque es difícil Darles otro nombre Y disuadirlos Lo mismo que León Había hecho con Atila Ahora le toca A Gregorio Con las distintas tribus Que vienen de Lombardía Disuadirlos De destruir a Roma Y de dedicarse O de entregarse Al pillaje Y finalmente Llegan a una negociación Y esa negociación Es que hay que pagar Cierto número De libras De oro Cada año La ciudad se compromete A una especie De arriendo Tiene que pagarle Un arriendo A estas tribus No es el mejor De los acuerdos Porque En una situación De pobreza Conseguir tanto oro Para pagar Ese especie De impuesto De guerra Es una cosa Muy difícil Pero Aunque sea Un acuerdo Precario Logró salvar A la población Romana Es decir Por lo menos Dos veces Gregorio salva Al pueblo romano Que no es solamente Salvar a Roma Es salvar Lo que quedaba De la civilización Antigua Como por otra parte Estaba fundando Estos monasterios Y como A esos monasterios Llegaban muchos De los escritos Y muchos De los tesoros Literarios De la antigua Roma Podemos decir Que Gregorio Representa algo así Como el rostro El primer rostro Que tiene el papado En la edad media El rostro Hasta cierto punto Definitivo Porque Cuida A la población Porque alimenta Con la palabra De Dios Porque defiende De las invasiones Bárbaras Y porque es el conducto A través del cual Se logra conservar El gran tesoro De la cultura Del mundo antiguo Ahora ya vamos Entendiendo Por qué se le llama Magno Porque en esas circunstancias Tan espantosas Y en un espacio Relativamente breve En sólo 14 años De papado Gregorio Logró Detener Las principales Amenazas Y logró asegurar La continuidad No sólo De la fe Sino hasta Donde era posible De la sociedad Misma Y del mundo Antiguo En Roma Además de toda Esta labor Que es una labor De gobierno Una labor Administrativa Una labor Diplomática A Gregorio Le correspondía También Darle una nueva Estatura Al sacerdocio Una nueva Estatura Al clero Y al pueblo Cristiano Él se daba cuenta Que No basta Simplemente Con detener La invasión De los pueblos Bárbaros Cuando uno Habla de invasión De pueblos Bárbaros Yo les pido El favor De que Recordemos un poco Lo que está sucediendo Lamentablemente En el Medio Oriente Con esto Del Estado Islámico Has oído Lo que significa Esclavizar A las mujeres Degollar A los niños Cristianos Decapitar A los jefes Ese es el tipo De estrategias De estos pueblos Entonces Gregorio Se da cuenta Que no solamente Tiene que detener La agresividad De los bárbaros Sino que tiene Que elevar La estatura Moral El comportamiento De aquellos Que están Bajo su cuidado Hay dos obras Principales Vamos a escribirlas En este otro color Hay dos obras Principales De San Gregorio Que tienen que ver Con esa preocupación Suya Cómo darle Al pueblo cristiano Una Una forma De vida Cómo darle Al pueblo cristiano El rostro De lo que es El evangelio Pero no el evangelio En abstracto Sino el evangelio Aplicado A la vida cotidiana A la aquí Y ahora A las circunstancias En las que estamos viviendo Hay una colección De artículos De él Una colección De escritos Que se suele citar Por su título En latín Moralia Moralia Es la manera Como se dice En latín La colección De los escritos Sobre Las Mores Mores ¿Qué es Mores En latín? Mores Quiere decir Las costumbres Las Moralia De San Gregorio Magno Son aquellos Escritos Que invitan A los cristianos A abrazar No solamente Con una profesión De boca Sino sobre todo Con un nuevo Modo de vivir Las consecuencias De la fe cristiana Esto es muy importante Porque En el fondo Es una preocupación Por el laicado Fíjate que La primera Ola De heroísmo En términos De la fe cristiana Fueron los mártires Por supuesto La segunda Ola De heroísmo Empieza en el siglo Tercero Con San Antonio Abad Y es la época De los monjes Y Gregorio Magno Pues de hecho Es un monje Monje Benedictino De la familia De San Benito De Nurcia Familia espiritual De San Benito De Nurcia Entonces Los monjes Son como La segunda Oleada De santidad Pero ¿Quién se preocupa Del común De la gente? ¿Quién enseña Al común De las personas? A las familias A los muchachos A los jóvenes ¿Quién les enseña Qué es la vida cristiana? ¿Cómo se vive En cristiano? Esa fue la preocupación De Gregorio Cuando escribió Sus Moralia Que además Tenían que servir De modelos De predicación Para el clero No contento Con esto Escribió Una obra Específicamente Para los sacerdotes Los misioneros Los predicadores Se llama La regla pastoral La regla pastoral Adquiere ese nombre Porque De lo que se trata Es de orientar A los sacerdotes Orientar al clero Para que tengan Corazón de verdaderos pastores Dios dijo A través del profeta Jeremías Les voy a dar pastores Según mi corazón Y esa frase Quedó profundamente grabada En el corazón De Gregorio Pastores Según el corazón De Dios Gregorio se dio cuenta Que El que tiene que estar Ahí Muy cerca De la oveja Como diría Francisco Nuestro Papa Francisco El que tiene que Que tener ese olor De oveja Es el pastor Es el sacerdote Y por eso Escribió Esta regla pastoral Estos dos documentos Se consiguen Gratuitamente En internet Y si ustedes Hacen la prueba Ustedes se pueden Dar cuenta De como A través De esas palabras Es como si Cristo mismo Nos estuviera hablando En particular A nosotros Los sacerdotes Para que aprendamos A tener un corazón Que sabe Entregarse a Dios Demos gracias Al Señor Por Gregorio El grande Gregorio El que supo Ser fiel al Señor Gregorio El que marcó Toda una ruta Para la iglesia Durante siglos Y siglos Con el favor de Dios Seguiremos En nuestro próximo programa Visitando Estas grandes historias De aquellos personajes Que marcaron Para siempre Lo que la iglesia es Y lo que la iglesia hace Que Dios los bendiga Al tablero Con Fray Nelson Nos vemos en el próximo programa Gracias.